De hecho, la Biblia también habla de la importancia de la comunidad y de la fuerza que obtenemos cuando trabajamos juntos. El Eclesiastes 4, versículos 9 y 10, dice, Dos son mejores que uno, porque tienen un buen rendimiento por su trabajo. Si alguno de ellos cae, uno puede ayudar al otro a levantarse. Pero compadécete del que cae y no tiene quien le ayude a levantarse. Los lobos son conocidos por sus increíbles habilidades de caza, pero, ¿sabías que su éxito se debe a menudo a su cooperación y trabajo en equipo? Los lobos son capaces de abatir presas mucho más grandes trabajando juntos, con algunos miembros de la manada distrayendo y agotando a la presa, mientras que otros van a por la presa.